Por sorpresa tomó a los transeúntes la banda municipal de Guadalajara, al instalarse en el tren ligero Estación Juárez. Esto forma parte de un programa de Flash Moves en espacios abiertos organizado por la Secretaría de Cultura Municipal de Guadalajara. La coordinadora de Red Guadalajara, María Belén Corona Ibarra, detalla en qué consiste Flash Moves. Este proyecto es en razón de las fiestas de Navidad, estamos dándole al público que va pasando lo que es música navideña, que lleguen con lo que estamos haciendo que es un Flash Moves para que la gente se sorprenda y tenga también el espíritu junto con nosotros de lo que es la Navidad. Este programa busca contagiar de espíritu navideño, crear sonrisas y tararear durante las tardes las canciones de Blanca Navidad, El Burrito de Belén, Noche de Paz, en el Portal de Belén y muchas más. Compartir villancicos dentro del centro de la ciudad arrancó el pasado 5 de diciembre y concluirá el 13 de diciembre. La coordinadora de Red Guadalajara, María Belén Corona Ibarra, explica los lugares que recorrerá la banda municipal. Vamos a estar en la estación Juárez del tren ligero, Estación San Juan de Dios, Plaza Guadalajara y Plaza Tapatía. Terminamos el viernes 13, es la última presentación con la banda municipal de Guadalajara, se presenta a las 5.30 de la tarde. ¿Van a ser distintos grupos? Nada más es la banda municipal, dos días más se va a presentar en la estación de Juárez con el ensamble y lo que es el martes en Plaza Guadalajara se presenta la banda municipal completa y el viernes 13. El concierto en espacios públicos dura en cada instalación aproximadamente media hora y es completamente gratis. Y para cerrar las actividades navideñas, la rocola rabalera de Radio Universidad de Guadalajara llegará a la explanada San Andrés, con el talento de Sonidero Checoche, más bailarines. La cita será el sábado 14 de diciembre de 21 a 23 horas en Los Cruces de Chamisal y Gigantes.